No, caballero, no para la celebración, señores. Es que nosotros somos así, pío. Mira, esto es para toda la gente. Oye, el picoteo de ese Luis es tuyo. Ese es una pareja ahí, ese es el significado. Después, si quieren, señores, critiquen. Pero mira, esto es amistad, esto es compartir. Esto es la paloma. No, cuando pasan este tipo de cosas, muchas veces se dice que es como es la palabra que usan ahí. Ahí está el tuyo, Luis. Piñita. Aquí no hay piñita ni nada, aquí lo que hay es amistad y aquí lo que hay es hombre lo que hay aquí. Mira, eso es un caldo, eso es para los muertos. Mira, es un caldo, eso es lo más rico del mundo. Vamos a llevarnos bien, señores. Si quieren hacer chistes y eso, en amistad se hacen. No hay que inventar nombres, no hay que ofender. Vamos a llevarnos bien. Ahí está un bebé ahí, que es mi socio. Después vienen las chicas del CAN a salir ahí agresivas. Yo me pongo legal. Pero mira, aquí estamos con el campeón. Aquí no hay más nada. Mira, el primero ahí, el campeón. El campeón se va a venir con todo el mundo. El campeón no se siente ni campeón ni nada. Para mí, que todo el mundo comparte, que todo el mundo tenga buenos animales y todo eso. Yo entiendo un gesto de humildad, que tú te pongas a tirar piedra en el medio de la calle. Para mí, eso es un gesto de humildad viniendo de un campeón. Eso no hace ni más palomero ni menos palomero. Eso es una descarga que metemos nosotros. Y se tira piedra, y se azora la paloma, y se tira una escoba, y se tira lo que sea. Si eso al final no hace nada. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tú crees que ahora mismo nosotros vamos a descargar un lugar y hay una de esas? ¿Qué es lo que estamos descargando? Todo el mundo sabe la base de la paloma y lo que tiene que hacer con la paloma. Eso no tiene nada que ver. Lo que pasa es que se agarran de las cositas, que no pueden eso. Porque yo, gracias a Dios, no tengo las mejores palomas que nadie. Y lo que tengo es una banda de casco en mi casa, pero una banda de casco bien puesta. Mira, lo que vale es esto. Mira. Amistad, señores. Echa pa' acá, Jornal. Qué elegancia. Echa pa' acá. Pero mira, me he fijado, al campeón se le da en otro recipiente. Fíjense bien. No, no, no. Mira, todavía tengo que tener en la botella, ¿eh? Mira, la botella, pues... Que todo es un chaco, ¿eh? Sí, pero él... Un chaco. No, no, un chaco. Ese es todo irrosado. Yo de él un chaco, ¿un chaco? ¿Eh? ¿Qué es lo que es un chaco? No, no, no. No, 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 está loco. ¿Está loco? Está bueno. Está loco. Vamos a casa a Luis y a él le soltamos una palomita al pichón ahí. La copa, la copa, que me vean agradecido. Henry, esa pichona es tuya. Sí, ese es mío. Sí, ese es mío. Sí, ese es mío. Ma copy, yo soy mía. Mira, eh. Si la coge, mi hija, pijón. ¿Qué es, Luigi? ¿Qué es lo que es? Entonces vas a ir tras la pichón. Entonces vas al pessoa que no lo coge. Bueno, eso es todo a la ventura, millones va a ser la pichón. Ya ha de abajo para arriba acá. Pero es un chaco. No... Y cada un chaco, ya. Mira que yo mamá. Saludé. Dime tú por favor. Yo te lo voy a hacer. Yo te lo voy a hacer. Suerte.